de mi libro fugitivas del mar año 2013 con una cita de fernando rielo el alma es música que en el cielo comienza y en él culmina la palabra la palabra se abre en la fuente del saber se orienta con la brújula del tiempo es un fluir reposado como un viento ligero es un hilo de seda en manos alfareras la palabra es un monstruo con la gracia del cisne un manojo de estrellas con sin haz luminoso una cuna de mares insaciables donde el silencio anuda la inquietud de sus perlas una gota de sed en la frágil belleza de su boca qué plácidos los labios que asisten al banquete de sus denuncias el mar se inquieta es el mar no se acerca porque no puede sólo la forma se permite pero iré a su lado a su cárcel me colgaré de lienzo en sus paredes seré café en su taza y sigue a su despacho pluma en su mano sábana en su cama me pedirá su boca azúcar y mis labios le darán la mejor de las mieses se sentará en la silla y purificará mi vuelo escribirá sus versos con mi alma provocará la idea la espera en su aposento y acaricio el agua me recorre se derrama en mi cuerpo bebemos nuestra sed las manos con una cita de carla guirma mi hija me conoce y yo conozco a mi hija herida la palabra bajo redes de miedo que mutilan los labios va latiendo desnudo en su pintura se hace guía la tarde que recobro se suceden las voces que me instigan atrévete a mirar a las atrévete a mirarlas acaso sean ellas la esparcida simiente temerosa abrevando el soslayo de un círculo recorro todo el tacto de su anhelo impacientes y trémulas las manos han llorado esta noche el más puro silencio del instante que muere termina este libro fugitivas del mar con una cita de don emilio porta la existencia es memoria frondosidad filtro de luz y sombra en la orfandad del sueño ya no hay citas de llanto que sirvan sus copas la noche se va tornando embeleso en mañanas que gestan sus voces cubridnos con encajes de sauce y bálsamos de libertad que misterio en la cumbre de una imagen ausencia dilatada manual prohibido y en la verdad profunda del silencio sus mis aristas fueron esculpiéndose en estos trazos de memoria nuestro origen suscríbete 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 suscríbete